Música Aunque marcas dejes, el tiempo se fijaría Y aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras, pronunciar mi humilde nombre Me guarde todo, yo te seguí queriendo Yo sé que nunca, tú querrás jamás amaré Que a tu cariño, diré demasiado tarde No me despereces, no es mi culpa, no seas mal Porque tú eres de quien quiero enamorarme No puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo te contento Déjame decir que no hay sitio para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tan igual sin condiciones Sin esperarte un día, tú me quieras como yo Conciente estoy, mi amor Que nunca, nunca, nunca me acerrará Mañana yo despierta solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despierta solo No me despierta no es tu amor No ves que así yo soy feliz No me despierta, no eres tan bien Consciente estoy de amor Que no eres para mí No hay necesidad, necesidad Tú ponte en mi lugar A ver que le quieras La diferencia entre tú y yo Me refería al corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si Si Te amaría Si Muchas gracias Sigan disfrutando de este monstruo Yo me engorracho aquí atrás Gracias 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 Muchas gracias De corazón Y de su chica Madre compocopa Quiero decir Que va a ser Gracias 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 Gracias